Hoy en el Biker Touring Bienvenidos Bikers a una nueva ruta por Antioquia Esta vez hacia Anzá Así que súbete y a rodar Gente, dejemos el afán Que de las carreras no queda sino el cansancio Siempre hay muchos vehículos a esta hora de la mañana Cogiendo hacia el occidente Allá vemos el metrocable Ingresando al túnel de occidente Siempre tratemos de respetar los límites de velocidad En los túneles Bikers Y aquí vamos saliendo nuevamente Está fresquito el día Esperas para rodar Esperemos que siga así Les cuento Pero la idea de hoy es hacer el recorrido hasta el municipio Conocer sus calles Parque e iglesia Para luego tomar la ruta Hacia la cascada El Torito Aquí estamos llegando a una de las primeras glorietas Que tira hacia mano derecha Por el puente real Hasta Santa Fe de Antioquia Si hicimos derecho Ya nos encontramos con la nueva vía Y el nuevo puente Ese río que vemos allá es el río Cauca En esta circulante glorieta Si volteamos a mano derecha Santa Fe de Antioquia Derecho La nueva vía Cuando la abran Hacia el Urabá Por el túnel del Toyo Y aquí a mano izquierda Bolón Bolo Por acá queda nuestro destino Ansá Aquí en la próxima entrada Es para Caicedo Antioquia Nosotros ya hemos ido también allá Por esta Hay videitos de allá también Si quieren para que vayan Y lo vean en el canal Y como que por acá estaba lloviendo Muy mojado el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, people Aquí tenemos la entrada Ansá Aquí ya volteamos A mano derecha Ansá 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 es un municipio de Colombia Localizado en la subregión occidente Del departamento de Antioquia En un principio Estas tierras fueron habitadas por el pueblo indígena Urumé En el siglo XVI se inició el surgimiento del territorio de Ansá Con un asentamiento al que llamaron La Fragua En el sector de La Puria Cercano a orillas del río Cauca Después de estas tierras la llamarían también Río Arriba del Cauca Y se fueron poblando por colonos de los alrededores y sus esclavos Algún tiempo más adelante se trasladó al sitio actual denominado Curumé Y tomó el nombre de Ansá El cual viene de la palabra catío quebrada Su economía se basa principalmente de la agricultura Especialmente café, la ganadería y la minería Desde el renovado parque de Ansá Desde el renovado parque de Ansá Desde el renovado parque de Ansá Limita al norte con los municipios de Caicedo y Santa Fe de Antioquia Al este con el municipio de Béjico Al sur con los municipios de Armenia y Betulia Y al oeste con los municipios de Urrao y Caicedo Y aquí salimos nuevamente a la vía principal A la vía que va hacia Bolombolo O a mano izquierda hacia Santa Fe de Antioquia Ya voy para la quebradita El Torito Ya las voy a mostrar Hay una cascadita muy bonita Pequeña pero muy bonita Tenemos el Cauca, véalo Y otro ingreso a Ansá Qué bonito, qué bonito esto por acá Va el ganado allá bastando Bueno aquí llegamos a la quebrada El Torito Entonces aquí volteamos a mano izquierda Y metemos la moto acá Hay una finquita En el parqueadero Y ya luego por aquí nos metemos hacia allá Buenas Hola hombre Bueno people aquí vamos saliendo de la finca Donde dejamos parquear la moto Nos cambiamos Y ya empezamos la caminata hacia la cascada De la quebrada El Torito Y cruzamos la calle Y ya nos metemos hacia el norte Pasamos Vean esa quebradita que vimos allá La que tenemos que pasar ahora Y para llegar a la cascada Y ya es que voy a ir a la calle Ahora que veo este árbol de guayabas, voy a recolectar un poco para el camino. La cascada Torito está ubicada a 5 kilómetros de la cabecera municipal en la quebrada La Kiuna, tiene una caída de agua de casi 20 metros, en este lugar podrás tomar baños, pescar y realizar campo. Y aquí seguimos la caminata, vea, vea este bonito lugar. Siempre ha caído mucha agua por esta zona, está un poco turbia el agua, pero vamos a ver. No vamos a perder la avenida, pues, vamos a tirar el charco un rato. Bueno, gente, vea, por acá vamos llegando ya, allá, justamente en la curva de la cascada. Esto es para pasar nuevamente el río, es la quebrada para llegar allá. ¡Vamos! 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 Aquí está cayendo fuertemente. Siempre por estos tipos de caminos. o de estructuras, hay que caminar muy suave y más cuando ha llovido porque la superficie es muy lisa estas piernas lo pueden golpear a uno fuertemente a eso, techo rojo ahora ya vamos para la cascada allá vamos y 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 acá les muestro cómo se ve el agua de la cascada en verano y y y y y y y y un sobrevuelo por el lugar montañoso de donde se encuentra la cascada c y y y Acá vemos la segunda cascada que se ubica más arriba de donde estuvimos ahora, pero para llegar a esta es mucho más complicado el terreno. Allá podemos observar un amplio sector por donde pasa el río cauca. Y por último vemos por donde va desembocando la quebrada al río cauca y vemos también un poco en la carretera principal. Y así vamos acabando con esta expedición por esta hermosa cascada, El Torito, en el municipio de Anzá. Ya de regreso a casa. Vean el derrumbe que me encontré. Si es peligroso vean. Hay que pasar rapidito porque se ve una roca desechada. En esta zona hay mucho derrumbe, está muy parada la montaña. Y recuerda que la felicidad no está en lo que crees o ves, sino en lo que realmente sientes. Hasta la próxima. No. 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 No.